Siento la efervescencia de octubre y noviembre de 2023. Ciudadanos protestan contra los privilegios a escondidas. ¿Y los auxilios para qué? Me encanta. Este es un mensaje para la clase política. Y ahora van a salir todos estos candidatos a presidente de la República a decir, yo voy a ser, yo voy a eliminar esto. Bueno, por lo menos ya Nito dijo, me gusta por lo menos la parte, se la voy a Nito, se la voy a dar porque Nito no, Nito. Gaby, bueno que es la misma cosa. Gaby dice, Gaby dice que no hay que satanizar los auxilios. Que los auxilios son para personas que realmente lo necesitan y son por meritocracia. O sea, es meritocracia una chica que se gana 200 mil dólares, otro que se gana 199 mil los apellidos. Vaya usted a ver los apellidos de estas personas, ¿verdad? A ver si generan en todas las familias 2 mil dólares mensuales o generan mucho más. ¿Verdad que sí? Vamos a escuchar porque ya no quiero alargarme con este montón de baba que dijo el gobierno, porque Gaby Carrizo es gobierno, entre otras cosas, de que se apoyan a los auxilios económicos. Deben ser eliminados. Tienen que devolver esa plata. Esa plata que se prestó como auxilio económico a gente pudiente. Tienen que pagarla y tienen que devolverla toda, íntegra y con intereses. Porque ese es dinero tuyo y mío que ves este video. Vamos a verlo aquí. Ah, y si quieres ver la lista, para los que no están en YouTube en este momento, porque yo comparto mis videos en todas las redes, búscame en YouTube, reacciona YouNow. Ahí me vas a encontrar. Ahí está, lo estoy poniendo arriba para que entres y lo veas. Vamos a ver lo que dice el pueblo panameño al frente de donde tiene que estar. Al frente de la Contraloría. ¿Dónde estás, Gerardo Solís? El pueblo te está esperando para que des la cara como un hombrecito. Vamos a ver, escuchemos. Ahí está, vamos a ver. Si se los roba el PRD. Así es. Si se las roba el PRD. Bien cabreado. Bien cabreado, bien cabreado. Ahí está el pueblo panameño. Ahí está el pueblo panameño Esto es lo que le gusta al PRD A este gobierno le gusta provocar Al pueblo panameño Como si ellos creyeran Que el 5 de mayo no les va a pasar nada Este país Ya demostró en octubre Lo que piensa de este gobierno Ya demostró en octubre Lo que va a pasar el 5 de mayo Entonces este es un mensaje para ti Pueblo panameño Tú, tú, hijo, hija de la cocinera Que nos tenemos que joder Formando filas Lluvia y sol Y no nos aprueban la beca Y nuestros hijos son excelentes estudiantes Que se merecen la beca Y los auxilios económicos Y se la dan a estos cocotudos Bien influenciados ¿Verdad? Apellidos importantes Pero importantes según ellos Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Y el día del juicio Vendá para todos Amén ¿Verdad? Entonces ellos que se creen Que tienen los huevos de San Pedro agarrados Que van a pagar Para subir para el cielo Que se preparen Que se preparen Porque lo que viene es Se encarga a Dios Dios se encarga de eso Pero el pueblo aquí en la tierra Tiene que pararse firme Y yo aplaudo Me quito el sombrero Aunque no tenga sombrero puesto Ante los panameños Sin bandera política Ojo con eso Sin bandera política Aquí nadie tiene No que yo soy PRD No que yo soy RM No que yo soy otro camino No que yo soy popular No, 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 no No me vengan con esa vaina No queremos eso Ningún político aquí No vengan aquí ahora A venir con politiquería Por culpa de ustedes La clase política Es que estamos nosotros En la calle peleando Por algo que es obvio Obvio Que tenía que ser En beneficio del pueblo panameño Y no de unos apellidos Supuestamente Según ellos Importante Ante los ojos de Dios Somos iguales Y la plata No te la llevas ni para la tumba Y todos En el servicio Defecamos igual Entonces ¿Qué? ¿Qué es lo que te crees tú Cocotudo? ¿Que no te va a llegar la hora? Te va a llegar también Pero aquí ahora En la tierra El pueblo panameño Está bien cabreado Y basta ya Prepárense el 5 de mayo Que vamos con todo You know Prá